¿Puede ese weón? ¡Ay! ¿Qué suba? Yo pensé que le iban a dejar ya ¡Me perdí, weón! ¿Cómo están? ¿Qué haces acá, weón? Porque en vez de poner 851, puse 581 ¡Qué burro! ¿Qué chucha hay este parque? ¿Qué parque? A la derecha Hay un tren Hacen actividades en el parque Yo ya no reconozco esto Dijiste, yo no voy a tomar ni una gota de alcohol, amigo Bueno, vas a tener las botas abiertas para tomar algo Ah, están haciendo Pero como se oscurece todo, mira Te avisa que estás en directo Me estoy en directo Yo voy a decir algo Me voy a decir algo que no debía Obviamente estoy en directo Todo el día estoy en directo yo Bueno, a partir de ahora estoy en directo todo el día Está en clases Como pendejo